Vene a bailar ritmo subtropical Vene a cantar, vene a saltar, te invito a pasar Para que se sienta hasta la Patagonia Que se vaya moviendo, resucitando momias Tormenta de arena desde la Atacama Un kilo de coca junto a Valderrama Lluvia desde el sur, special for you Semilla de luz, carga con tu cruz Para que se sienta hasta la Patagonia Que se vaya moviendo, resucitando momias Tormenta de arena desde la Atacama Un kilo de coca junto a Valderrama Lluvia desde el sur, special for you Semilla de luz, carga con tu cruz Pregúntame cuándo es hora de salir Vamos gateando, pero no vamos a huir Ven a bailar ritmo sub tropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo sub tropical Hola, discúlpame Sí ¿Vos sos el reino? Sí, te sirvo algo No, no, en realidad te quiero hablar de algo No sé si tenés un momentito Sí, claro, ¿en qué te puedo ayudar? Ay, que es un tema un poco Bueno, bastante complicado para mí Mira, la cosa es La cosa es esto Hace unos días yo estuve acá con un amigo mío Hace años Que de un tiempo a esta parte decidió que quiere ser mi amigo Así entre comillas, o sea, algo más que amigo Pero yo la verdad que no estoy nada interesada en él Pero igual sigo saliendo con él porque es un buen tipo, ¿entendés? Y yo aparte le aprecio mucho Entonces... Ay, perdón Perdón, señor Me estoy yendo por las ramas No, perdón Lo que pasa es que cuando yo me pongo nerviosa Hablo de más y me explayo más Pero esperate, llevo a la parte de cómo esto tiene que ver contigo Este amigo mío Sin las comillas Siempre me mete en problemas Y me hace pasar vergüenza con sus ocurrencias Y tu amigo grandilocuente Hizo algo acá la otra vez Sí ¿Qué hizo? Perdón Perdón, señor Lo que pasa es que cuando me lo dio Ya estábamos a tres cuadras de acá, ¿entendés? Algo no se me ocurrió Desde ese momento que lo devolviéramos Porque aparte yo sabía que el rey iba a ser, ¿entendés? Y te soy sincera Cuando me lo regaló mi hijo Algo que me hizo sonreír Aparte yo estaba muy borracha Pero yo creo que lo importante, señor Es que el día siguiente ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Qué te dijo cuando te entregó el micrófono que te hizo sonreír? Me dijo Me dijo que Que me regalaba el micrófono Para que cante para él siempre Donde sea que estemos Un pavo, ¿eh? Decirle a tu amigo que Noel no es bienvenido en este lugar Sin embargo, decidiste venir a devolvérmelo Tenés carácter, es un gesto que yo valoro mucho Vos sos bienvenida Ah, no sé si es para tanto Pero gracias No, no tenés nada que agradecerme Últimamente hay pocas mujeres como vos Yo trabajo mucho a la noche Y veo parejas entrar y salir Y te puedo decir con una certeza De casi el 99% Bueno Dejo el 1% habilitado por posible error De casi el 99% ¿Qué pareja va a seguir junta? Hay un detalle que delata Si va a funcionar Hay un detalle Que dice si es verdad ¿Cuál es esta? La manera en que la mujer sonríe cuando piensa en el hombre Es un gesto absolutamente subconsciente No es una sonrisa normal Pero lo noto y está ahí Una sonrisa Secreta Ah Ya, ya, ya Entiendo a lo que te referís Pero no te juro venía ir No Yo debo ser parte de ese 1% Que tan inteligentemente habilitaste Debo ser la habitante De ese 1% Mira Tenía que decírtelo y Disculpame Me saqué algo del pecho El piso Adelante Disculpame ¿Vos sos el dueño? Sí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sabes qué? Cuando te vas a reír Ojalá te rías Estuve la otra noche acá con un amigo Y el tarado tomó de más Y se robó tu micrófono Acá está Funciona perfectamente Le puse pilas nuevas Y sí Entiendo el inconveniente Que te habrá traído con tu gente Al haber desaparecido El micrófono local Te pido disculpas A vos y a ellos El tarado de mi amigo Tomó de más Se robó el micrófono Me lo regaló Hizo toda una escena En la calle En fin Te pido aburrirte Con todos los detalles Pero bueno Hasta se podría decir Que valió la pena Te pido mil disculpas ¿Ok? Te regaló el micrófono Entiendo si estás muy enojado ¿Verdad? Si yo también estaba tratando De gerenciar mi negocio Y tenía que lidiar Con borrachos de mierda Que hiciera lo mismo No sé Te corto el cuello No Tranqui Decís que Te hizo una escena Sí Bueno no sé si fue una escena Fue una Una declaración El tipo se me declaró Y usó el micrófono Para hacerlo Me pidió que Bueno nada ¿Qué te dijo? ¿Qué? Cuando te regaló el micrófono En la calle ¿Qué te dijo? Entiendo perfectamente Lo que me estás preguntando Lo que no entiendes ¿Por qué quieres saber? Si eso no te importa No No Tienes razón Lo que pasa es que Me hace acordar La manera que Yo me declaré A mi señora Ah Qué lindo Ah bueno Mi amigo Me regaló el micrófono Me pidió que cante Para él siempre Que cante para él Siempre Donde quiera que estemos Es un pavo No sé por qué Me hace sonreír De una forma tan extraña Cada vez que me acuerdo de eso Es raro Bien Quiero que le digas a tu amigo Que no es más bienvenido acá Pero vos hiciste bien Actuaste bien Y es más Permítame meterte algo No sé por qué Qué haces imbécil Si vi nada Volver el micrófono Estúpido Esta noche quiero verte Qué cachumba Violeta Repárate Disculpame Señorita Me mandó mi jefe A preguntar si Está todo bien No necesita nada Señorita Sí Ok Leí Y me mandó A decirte algo Que en realidad No tenía un carajo Pero Si no entendés Vos no te preocupes Porque Tira acá Y va El gordo Que Pero me dijo Algo de Que a veces El 1% No está en mal lugar Y que si necesitas No sé Otra gaseosa O una cerveza Algo más fuerte La casa invita Y bueno Si necesitas algo Llámame Yo soy Carlos ¿Está? Gracias Chao No sé si fue una lágrima O fueron gotas del agua del mar No sé si fue una lágrima No sé si fue una lágrima O fueron gotas del agua del mar Las que brotaron al escuchar Esa canción que habla de amar No sé si fue una lágrima O fueron gotas del agua del mar Y me senté a reflexionar Cómo le cuesta a la gente cambiar Es más común dejar de fingir Es más común dejar de fingir Es más común dejar de fingir Que cambiar No sé si fue una lágrima O fueron gotas del agua del mar No sé si fue un sueño Fue real O era un exceso de realidad No sé si fue una lágrima O fueron gotas del agua del mar Todos mis sueños iba a alcanzar Sin soltar tu mano Quiero caminar y cambiar LosACTOS Yo no quería ser fusilabaco Ser fusilabaco No quería ser fusilabaco Oh no sé si fue un diagono Ser fusilabaco Ser fusilabaco Ser fusilabaco Cansado de ser un canto oscuro Doblando ciegos del futuro Señorita ¡Joluda! ¡No te dejes ponerle cantando! Señorita ¿Vos? La de la vertería amarilla Dijo el padre ¿Vos le conoces a Fabio Lungo? Sí, tu novio es ¿Aquí es? Ah ¿Tu novio es? Sí, vos ¡No! ¿Qué pasó? ¿Quién es? No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!